Sí es un orgullo, por supuesto, que exista este torneo Puños Rosas, porque estamos hablando prácticamente de dos objetivos. Uno, seguir promoviendo el pugilismo femenil, para seguir dando ese apoyo a estas grandes guerreras a las que por el solo hecho de ser mujeres les cuesta más trabajo que las volteen a ver que lo que es a los varones, porque fue considerado, lo decía yo mucho tiempo, como un deporte exclusivo de varones. Y el segundo objetivo que es muy, muy importante, seguir haciendo esta campaña importantísima de prevención de cáncer de mama en las mujeres, porque lamentablemente hoy por hoy sigue siendo la primera causa de mortalidad. En México cada día fallecen 15 mujeres por cáncer de mama. En la Ciudad de México, de acuerdo a datos que tenemos de la Secretaría de Salud, al año están falleciendo 740 mujeres, es decir, 16% por cada 100 mil mujeres que padecen cáncer de mama. Ya es ley el derecho de las mujeres a tener la reconstrucción mamaria. Gobierno y quien gobierne van a tener que mantener ese derecho de reconstrucción mamaria gratuita y que se está llevando a cabo en el hospital Rubén Leñero del torneo Puños Rosas 2017. El eslogan es de golpe en la lucha contra el cáncer. Ese es el eslogan y ese es la temática principal y evidentemente un orgullo y felicitarlos porque yo sé que este torneo inició en el año 2012 con 80 mujeres de diferentes estados de la república. Hoy en su sexta edición ya tienen 350 mujeres. Era nadadora, duré 14 años en el deporte, tengo dos años ya de retirada pero tengo un año practicando atletismo y dos años practicando box pero por método de rehabilitación. Al gimnasio ingreso con poco control de tronco, con poco elevación de brazos y sin sensibilidad en las piernas, o sea miembros inferiores, inferiores totalmente muertos, digámoslo así. Incluso ya tenía nueve años de no levantarme y actualmente ya estoy de pie nuevamente y pues bueno tengo que seguir trabajando para seguir mejorando mi rehabilitación. Personas con discapacidad pueden descubrir de lo que es capaz su cuerpo, realmente yo no pensé que poder practicar este deporte, actualmente como te comento ya tengo dos años con ellos y he mejorado bastante y yo les recomiendo ampliamente como método de rehabilitación. Mari Villalobos es campeona mundial plata del consejo mundial de box, así es Mari. Así es, muchas gracias, mucho gusto. Bueno también se tiene mucho cuidado en el momento del entrenamiento en el cual se tiene que usar peto, se tiene que usar una manera de prevenir porque recibes golpes, entonces yo creo que hay un cuidado muy exhaustivo por parte de nosotras, ahora están hablando que también haya una campaña y eso sería buenísimo para que esto se difundiera en cada uno de los gimnasios y se haga una concientización para que las chicas estén al día con este problema, que cada vez se va agudizando más. Pero en el boxeo pues te digo, se toma mucho cuidado de eso. La verdad es que ningún entrenador te dice golpea directamente en los pechos, ¿no? Si boxeando se va uno que otro golpe, pero por eso te reitero, se usa protección en cada sesión de boxeo. Pues es que te ayuda en todos los aspectos, yo te puedo hablar desde mi experiencia personal, me ha ayudado tanto físicamente, espiritualmente, emocionalmente, personalmente, en todos los aspectos. Tan es así que, mira, sigo aquí dándola en este bello deporte.